recientemente ha aparecido un nuevo emulador de juegos windows para teléfonos android lo he probado con algunos juegos eso si siguiendo antes algunos pasos de configuracion vamos a ver la configuracion basica y como he conseguido jugar usando el tactile de la pantalla o un controlador externo para descargar el emulador ponemos en google winlator gtuff y aparece la cuenta gtuff del desarrollador aqui vemos los creditos del software usa box 86 y 64 por lo que parece que debe funcionar con aplicaciones para procesadores a 64 bits no solo a 32 bits la aplicacion no es open source es decir es de codigo cerrado un dato importante para aquellos que les gusta ver los entresijos de las aplicaciones vamos a la pagina de descarga y al momento de grabar este video aparece la version 1.0 si hay otra mas reciente iran apareciendo por aqui asi que descarga la ultima tendremos que descargar este archivo que va en la carpeta obv y este mas pequeño que es el archivo .apk abrimos el archivo apk que instala la aplicacion la intentamos abrir pero no se podra porque falta poner el archivo mas grande en la carpeta android obv tengo muchos videos sobre como acceder a esta carpeta que por defecto tiene limitado el acceso en mi caso uso este explorador de archivos y aprovechando que mi telefono permite dividir la pantalla abro dos ventanas y paso el archivo de una a otra ubicacion si tu telefono no permite tener la pantalla dividida usa z archiver y si no te funciona consulta mis videos que de una u otra forma vas a conseguir pasar los archivos a la carpeta obv o carpeta data cuando pases el archivo ya podras abrir la aplicacion desde el boton mas tenemos un monton de opciones de configuracion yo voy a resumir todo esto en unas 5 o 6 opciones que a mi me han solucionado el inicio de la mayoria de juegos que no iniciaban para empezar la resolucion de la pantalla en principio la dejamos en 800 x 600 abajo tenemos estas tres opciones de controlador grafico si tu telefono tiene procesador snapdragon puedes usar cualquiera de las tres pero mi recomendacion sin lugar a dudas es que siempre pruebes primero turnip mas sinc si tienes un procesador mediatek kirin de huawei o exynos de samsung o cualquier otro que no sea snapdragon en ese caso las opciones a elegir se reducen a software y virgeli ya os adelanto que la compatibilidad de estos dos drivers estan bastante por debajo en comparacion con turnip zink dxvk viene a ser los direct x para vulkan que suelen optimizar bastante la emulacion y dan mejor resultado en comparacion con wine d3d este telefono es un mi 11 de xiaomi con procesador snapdragon 888 y la mayoria de juegos no funcionan activando vulkan asi que debo dejarlo en wine d3d 8.0 marcamos la opcion fps en el caso que quieras ver los fps al iniciar un juego y por aqui abajo en principio no tocaria mas nada en un proximo video mas avanzado podriamos ver mas opciones pasamos a dxcomponents aqui me ha dado buen resultado cambiar este parametro direct 3d y ponerlo en windows nativo y juegos como battlefield bat company 2 y otros juegos consegui iniciarlos gracias a que cambie esta opcion si tienes problemas de sonido cambia direct sound a nativo windows aunque a mi no me ha hecho falta en variables lo dejamos asi y en drives podemos crear unidades pero siempre eligiendo una carpeta del almacenamiento interno ojala que en alguna actualizacion permitan usar un disco duro externo o una tarjeta micro sd cuando terminemos de crear una configuracion marcamos este boton y se queda memorizada esta configuracion cuando iniciamos en 800x600 tendremos unas rayas negras gigantes a dos lados pero pulsando atras tenemos algunas opciones una de ellas es ponerlo en pantalla completa por defecto esta emulando un sistema con windows 7 pero desde la configuracion de wine puedes poner otra version de windows como windows 10 por ejemplo tiene algunos programas preinstalados como el navegador internet explorer que tiene acceso a internet cuidado porque aunque tenga acceso a internet no quiere decir que todos los juegos tengan acceso a internet para poder jugar online desde la unidad c tenemos las carpetas del sistema windows desde la unidad z accedemos a algunas carpetas del sistema android del telefono y por defecto la unidad d es la carpeta download y bueno tengo algunos juegos la mayoria son juegos que originalmente venian comprimidos en un archivo zip y al descomprimirlo ya tenemos la carpeta del juego totalmente creada lista para jugar otros juegos pues se instalan como en un ordenador siguiendo el asistente de instalacion quiero aclarar que este video no trata sobre como descargar estos juegos sino como configurarlos para jugar con la configuracion que mostre antes se puede jugar a battlefield bad company 2 a unos 15 fotogramas por segundo otros juegos como flat out 2 puede llegar a unos 40 fotogramas por segundo el emulador tiene soporte de forma nativa para jugar con teclas virtuales en pantalla si la disposición de los botones no te gusta o quieres añadir nuevos botones desde la rueda dentada podemos mover las teclas que vienen por defecto a otra parte de la pantalla y crear nuevas teclas asociadas a una tecla del teclado o los botones izquierdo derecho del raton que suelen usarse para disparar a veces tendras que salir del emulador y entrar de nuevo para que la configuracion de teclas tenga efecto no es un juego que vaya muy optimizado para este snapdragon 888 menos mal que los soldados se dejan matar y me lo ponen fácil también podemos conectar un mando externo por cable o bluetooth que reconoce las teclas y podemos mapear las teclas desde la configuracion si no te gusta este control virtual puedes usar input bridge que se puede usar perfectamente en este emulador teneis un video donde explico como usarlo en comparacion con box64 del que teneis un video en el canal este emulador winletter aun esta algo por debajo en fluidez y compatibilidad de los juegos y programas a 64 bits como steam no termina de abrirlo o se cierra mientras intentas meter tus datos en box64 se puede incluso instalar juegos directamente desde steam en las actualizaciones que vayan apareciendo tendras que instalar el archivo .apk encima de la anterior instalacion y no vas a perder las configuraciones vemos que van mejorando la compatibilidad con otros procesadores bueno pues me despido hasta el proximo video no 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 no